Me estoy jugando la vida Me estoy jugando la suerte Y para curar mis penas Mujer ingrata te borraré de mi mente Y para curar mis penas Mujer ingrata te borraré de mi mente Y a ti viviré en el aire Y que la brisa me guíe Y a ti viviré en el aire Y que la brisa me guíe Y no quedaran recuerdos Oye mujer, de aquellos tiempos perdidos Y no quedaran recuerdos Oye mujer, de aquellos tiempos perdidos Yo te quise como a nadie Que te di mi corazón Yo te quise como a nadie Que te di mi corazón Y como fuiste tan mala Mujer ingrata Hoy tomé mi decisión Y como fuiste tan mala Mujer ingrata Hoy tomé mi decisión Si te quise como a nadie Desde que en sueños te vi Si te quise como a nadie Desde que en sueños te vi Me estoy jugando la vida Oye mujer, para olvidarme de ti Me estoy jugando la vida Oye mujer, para olvidarme de ti Mujer ingrata Mujer ingrata Mujer ingrata Mujer ingrata Mujer ingrata Mujer ingrata